Bueno, yo me gradué de Rancho en 1979, así que antes, mucho antes que estuvo mis colegas que están ahora conmigo en la Asamblea y el Senado, pero yo creo que lo que era bueno, Rancho siempre era la escuela donde eran personas humildes, o sea que no tenían mucho dinero, así que no eran los ricos, y nuestros padres trabajaban en los hoteles, en construcción, así que nos damos cuenta de la importancia de la educación y que si queremos mejorarnos, tenemos que trabajar duro para hacerlo, yo creo que eso es lo que aprendí más que nada de Rancho. Los maestros, los consejeros, que realmente creen en nosotros como estudiantes en ese entonces, que tenemos potencial y que nos daban apoyo en eso, y tener más escuelas que tengan eso sería muy importante, y yo creo que puede ser, y aquí Rancho es, hay muchas personas en la comunidad que vinieron de Rancho, porque tuvieron que trabajar muy duro para obtener el éxito que tuvieron. Mis padres siempre, desde que vinieron a este país, eran demócratas, así que, pero muchos cubanos han sido republicanos casi toda su vida, así que, pero como familia, especialmente cubanos, nos gustamos hablar mucho de la política, pero cuando estamos con familia, hablamos de la política, pero no tanto de republicanos o demócratas, sino que son las cosas importantes. Él es uno de los primos más jóvenes, tenemos varios primos de la edad de Marco y su hermana, Verónica. Siempre que estamos en Miami, nos juntamos, nuestras familias vinieron, vinieron a Nueva York, y estaban juntos ahí, y después se fueron a Miami, y la mitad de las familias se fue para Las Vegas. Así que, siempre hemos estado cerca, desde niños, es como tener hermanos y hermanas adicionales. Hay tantos que se están postulando en el lado republicano, vamos a ver qué pasa ahí, pero sé que él trabaja muy duro, es un buen candidato, y sabe bien hablar, y tener acción en las varias cosas que él ha hecho, espero que haga bien. Si llega a hacer, no sé todavía, pero sé que no va a ser por falta de él que no llegue, porque sé que él va a trabajar duro. En el momento no estoy apoyando, quiero ver, usualmente me gustan los candidatos demócratas, pero sé que Hillary Clinton ha dado gran apoyo a nuestra comunidad, así que vamos a ver cómo queda. Pero con mi primo ahí se hace un poco más difícil, porque yo amo a mi primo también, así que vamos a ver cómo queda.